¿Qué onda? ¿Qué onda amigos? Sean bienvenidos a mi canal Antonio Sazueta. En esta ocasión me encuentro desde el Acuario Mazatlán. ¿Y por qué me encuentro desde el Acuario Mazatlán? Lo que pasa amigos, que el día de ayer, el gobernador de Sinaloa, junto con el presidente municipal de Mazatlán, anunciaron la reapertura turística aquí en el puerto de Mazatlán a partir del primero de julio, o sea que prácticamente mañana. Pero bueno, dije, quiero salir a corroborar si todos los lugares que son del área turística los van a abrir. Lo que sí confirmaron que las playas, el malecón, los hoteles, los balnearios, todos los van a abrir a partir del primero de julio. Pero bueno, ya ven que a muchas personas les gusta venir al Acuario Mazatlán. Dije, voy a ir a preguntar personalmente para ver si realmente van a abrir mañana primero de julio, o si es que tienen algún otro día oficial para abrir. Y pues sí, llegué ahorita y pregunté, y me dijeron que ellos van a abrir a partir del día 2 de julio, o sea el jueves, mañana miércoles, pues posteriormente el jueves ya abren, pero se están manejando ahorita por reservaciones, pueden venir ustedes a la taquilla, adquirir su boleto y me imagino que van a estar entrando por cierto número de personas y cierta cantidad de tiempo para llevar un orden. Pero lo importante aquí amigos es que ya abrieron, ya se va a poder acceder al Acuario. Así que todas las personas que estaban preocupadas de saber si iban a encontrar abierto el Acuario, si iban a encontrar abiertas las playas a partir del 1 o 2 de julio, pues sí amigos, ya las van a poder encontrar abiertas. Lo que son las playas a partir del primero, o sea mañana, y el Acuario Mazatlán a partir del día 2. Voy a tratar de irme también a algunos parques acuáticos porque también me han preguntado si los van a abrir, pero ya saben que a mí no me gusta tanto confiarme en lo que sale en las redes sociales y me gusta venir a los lugares a corroborarles la información. Y pues en esta ocasión pues les estoy corroborando. Aprovechando les voy a decir el precio, para que ustedes estén enterados aquí el precio de taquilla. Vean amigos, los precios de taquilla, como nos podemos dar cuenta aquí, precios de adultos 115 pesos y el precio para niños es de 85 pesos. Y acá abajo dice niños de 3 a 11 años pagan boletos. Y ya podemos encontrar otro tipo de descuentos que hacen por acá, adultos mayores 50% de descuento, presentando su credencial de INAPAN, grupos de 20 personas 15% de descuento, una cortesía por cada 20 personas, personas con capacidades diferentes, entrada gratis, descuento a locales 15%, presentando su credencial oficial. Y el horario de taquilla es de 9 y media de la mañana a 5 pm. Pues bien amigos, ya quedaron informados de lo que va a ocurrir en el acuario en estos próximos días. O sea que ya prácticamente pasado mañana, abren el acuario Mazatlán. Así que si en estos días van a venir a Mazatlán, pues ya lo van a poder encontrar abierto amigos. Ya saben, con algunas restricciones por el momento, que no entran muchas personas, se van a estar manejando por reservaciones, pero ustedes vienen y adquieren su boleto aquí a la taquilla. Me imagino que también tienen algún número telefónico, igual lo pueden buscar ahí por internet. Y ya se comunican y adquieren su boleto. Pero bien amigos, quiero ir a mostrarles también la playita, porque la playita a partir de mañana ya la van a abrir. Y quiero que vean lo que les espera a todas aquellas personas que van a venir próximamente a Mazatlán. Así que acompáñenme. Pues, ¿qué les puedo decir amigos? Me siento muy contento porque he visto que ya muchos lugares se han empezado a reactivar. Y por consecuente, muchas personas, pues de nueva cuenta, tienen su trabajo. O muy probablemente vaya a haber muchas contrataciones nuevas. Y pues habrá más personas con empleo. Eso es lo bueno, eso es lo importante. Por el momento, pues, tienen que llevar algunas medidas. Al entrar a algún lugar cerrado, pues, usar cubrebocas, evitar las aglomeraciones. Y eso depende de nosotros, amigos. Hay que cuidar. Por lo pronto, pues, yo me conformo con el solo hecho de que abran la playa. Poder venir por lo menos unos 15 minutos al día a bañarme. Trataría de meterme donde no haya personas, no hay problema. Pero lo importante es que, pues, ya uno se pueda meter libremente a la playa. Poder disfrutar de la playita. Vean amigos, ya tan solo a un día de poder caminar libremente por allá, por la arena, tranquilamente, sin que te vayan a llamar la atención. Para evitar que de nueva cuenta pongan restricciones, tratemos de evitar las aglomeraciones. Si venimos en familia, pues, tratemos de ponernos en un lugar donde no haya personas alrededor para que no se vean bultos de 50 personas juntas y así, amigos. Cuidemos eso porque también de repente hay personas que solamente están esperando captar eso y subirlo a las redes sociales para afectar. Y pues creo que eso no es correcto. Hay muchas personas que dependen del turismo y aquí lo importante es tratar de no afectar a las personas. No sé con qué afán lo hacen, porque a lo que veo, pues, solamente tratan de dañar. Y como les he repetido, el enemigo no son las personas. Las personas no son el enemigo. Esto no se va a ir de la noche a la mañana, esto se va a quedar ya. Así que aprendamos a vivir con esto. ¿Qué nos queda hacer? Como se los he repetido, alimentarnos bien, dormir bien, tomar mucha agua, hacer ejercicios, evitar de ser sedentarios, eso nos va a mantener sanos. Unos buenos hábitos, pues, nos va a hacer que nuestro sistema inmunológico esté funcionando mejor y así combata los virus y bacterias que quieran atacar a nuestro cuerpo. Ese aprendizaje nos queda, amigos. Y claro, un poquito de sol al día hace mucho bien. Un poquito, porque también mucho, pues, al rato ahí se van a deshidratar. Un poquito de sol al día es muy, muy bueno. Y, pues, ¿qué decir de la playa? Un bañito en la playa te regenera, amigos. Te llena de energía, te llena de vitalidad. Nomás véanme a mí. Cada vez que vengo a la playa, me recargo de energía, amigos. Esto es energía natural. Ando activo todo el día. Y vean, estos mecatitos que podemos ver por acá. Estos, a partir de mañana, ya no deben de estar. Ya va a ser libre poder entrar a la playa. ¿Qué tanto estoy esperando eso? Estos, a partir de mañana, ya no deben de estar. Pues bien, amigos, se los repito. A partir de mañana, primero de julio, es oficial la reapertura turística. O sea que playas, hoteles, balnearios y otros lugares que dependen del área turística, pues ya van a estar funcionando a partir de mañana. Esto es oficial. El gobernador del estado de Sinaloa y el presidente municipal hicieron una conferencia ayer en la cual nos dieron toda esta información. Así que todas aquellas personas que me han preguntado que si van a estar abiertas las playas, que si van a estar abiertas los hoteles. Pues sí, amigos, a partir de mañana, abren las playas, abren los hoteles. Se supone que la gran mayoría de ellos dijeron que todos estaban certificados para abrir. Ya depende ahora sí de cada institución, de cada hotel, si va a abrir mañana o va a abrir posteriormente otro día. Como ya ven que al principio del video les mostré que el acuario va a abrir sus puertas a partir del día 2. O sea, el jueves 2 de julio. Pero si ustedes llegan mañana, ya pueden ir a comprar sus boletos y poner su reservación por si van a ir el jueves o por si van a ir el viernes o el sábado. Ya depende de ustedes. O sea que la taquilla, de hecho, desde hoy ya está abierta. El ingreso va a ser a partir del día 2 de julio. Y ya saben, con algunas restricciones, como es un lugar cerrado, tienen que llevar tapabocas. Al entrar les van a colocar gel. Muy importante, amigos, es estarse lavando las manos. No nos juntemos una gran multitud de personas para evitar que las autoridades nos llamen la atención. La verdad, muchas familias van a estar beneficiadas a consecuencia de que el turismo ya se reactive aquí en Mazatlán. Muchas personas ya van a poder llevar un sustento a sus hogares. Ya van a poder comer bien. Ya van a poder pagar agua, luz, renta. Que esos pagos, amigos, nunca se detuvieron aquí en Mazatlán. Pero, en fin, así que lo importante es que todo ya se reactive. Hay que empezar con toda la actitud, con toda la fe. Yo voy a tratar de darles un recorrido por todas las playas de Mazatlán para que ustedes las ubiquen. Por el área de los hoteles, por el lado de la playa, por supuesto. Para que vean el área de la playa de cada hotel. Ya depende en qué hotel se vayan acá de ustedes. Ya saben, amigos, muy importante. Les pido que me ayuden cuando vayan a un hotel. Mencionen que vieron los videos con Antonio Sosueta. Para que cuando yo vaya a pedir permiso, que me dejen grabar desde dentro. Para poder hacerles unos mejores videos. Pues, me ubiquen y pues sea más accesible. Y para ustedes mejor también. Que puedan ver lo que nos ofrece cada hotel de aquí de Mazatlán. Y ya pues, se acomodan de acuerdo a sus necesidades. De acuerdo a lo que ustedes estén buscando. Aquí hay hoteles de todo, amigos. Ya depende del que ustedes prefieran, por supuesto. Pero bien, amigos, sin más que agregar por este video. Los dejo con esta maravillosa vista. Vean qué bonito se ve el mar. Eso sí, veo que hay un poco de corriente en el mar. Sí se ve muy batido. Así que, si vienen al mar, no le hagan mucha confianza. Si se puede, nomás en la orillita. Mójense los piecitos y así. Más si no saben nadar, pues no se arriesguen a meterse. Porque el mar tiene muchas corrientes. Cuidémonos, amigos. Pero yo creo que con el solo hecho de estar sentado en la playita. Escuchando el mar. Que la brisa nos pegue en la cara. Ya totalmente es otro rollo. Ya nos viajamos a otro sitio totalmente en paz. Nos llega una paz mental que de verdad es muy buena. Bien, amigos, pues contentos. Sí, contentos. Y ya saben, como siempre, nos vemos en unos días con un videíto nuevo. Aprecien esta maravilla. Bien, amigos.